TITULARES Públicas del Estado. Se han presentado aproximadamente alrededor de cuatro estructuras en diferentes municipios, algunos de consideración, otros son puentes vados, en otras partes, en otros tramos carreteros se nos han presentado socavaciones o deslaves en algunos tramos carreteros que también han impedido la comunicación. Con el encargo de la Presidencia Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la Secretaria de Relaciones Políticas y Alianzas, Maritelma Guajardo, se revisa que lo que se firmó al momento de registrar la candidatura común entre el PAN y el PRD quede formalizados para el próximo programa de gobierno. Tenemos ya rato por encargo también del gobernador, trabajando con un equipo del propio gobernador del Partido de la Acción Nacional en un programa de gobierno. Los funcionarios de primer nivel del gobierno del Estado presentarán su renuncia previo a la entrega de la administración. Es un acto de responsabilidad, declaró el gobernador Jorge Herrera. Secretarios que no tendrán bono de marcha y solo recibirán el recurso que hayan ahorrado de su propio sueldo. Los datos de finiquitos los tiene la Secretaria de Finanzas, pero lo que sí les diría es que no hay bonos de marcha. Tenemos un sistema dentro del gobierno que los mismos secretarios suponeramente de su sueldo hacen un ahorro para al final de la administración. Los elementos de la Dirección Estatal de Investigación lograron detener y poner a disposición del Centro de Operación Estratégica COE, a quienes responden a los nombres de Manuel Quintanilla Solís, de 27 años de edad, Luis Enrique Gándara Chaires, de 40, y José Alfredo Díaz Carmona, de 24, todos con domicilio en la ciudad de Durango vinculados por delitos contra la salud. La detención se llevó a cabo cuando los tres transitaban por la calle Francisco Márquez del fraccionamiento Benito Juárez de la capital, momento en que fueron sorprendidos en actitud nerviosa por los elementos operativos de la DEI, quienes realizaban un recorrido de vigilancia. Al realizarles una revisión policíaca, se les logró asegurar un total de 180 bolsitas conteniendo polvo blanco y semigranulado con las características del cristal y 165 más con hierba verde y seca, con las particularidades de la droga conocida como marihuana.